¿Sabías qué? Entre fines de 1989 y principios de 1990, la Argentina transitaba por los agobiantes meses de la segunda hiperinflación. Y en ese contexto, el 4 de enero de 1990, Ferrocarriles Argentinos inauguró dos nuevos servicios que tenían como destino el mercado central en la provincia de Buenos Aires, para ayudar en la grave situación económica. Mediante el tren, los consumidores podían trasladarse hasta este centro de consumo en busca de productos con mejores precios. Los convoyes de la línea San Martín y Roca partían de la estación Caseros, circulando por el ramal Caseros-Aedo, observando parada únicamente en esta última, continuando por las vías del ramal Temperley-Aedo, hasta tomar el desvío del mercado central. Por su parte, los trenes de la línea General Belgrano, hoy línea Belgrano Sur, salían desde la entonces estación Buenos Aires, con una parada intermedia en Tapiales, continuando hacia el mercado. Estos servicios contaban con dos frecuencias diarias hacia cada sentido, una por la mañana y otra por la tarde, y el viaje entre cabeceras demandaba unos 50 minutos. Los trenes esperaban dos horas a los pasajeros en el mercado para que hicieran sus compras. Pero poco tiempo después de ser implementados los trenes de la economía, tal su denominación, fueron cancelados definitivamente. Con respecto a las formaciones de carga entre 2014 y 2015, ingresaron unas pocas al mercado central, con relativamente bajas inversiones, este centro de consumo quedaría vinculado a las redes de trocha métrica y ancha, facilitando así el transporte de mercaderías, contribuyendo a economizar los precios de los productos.